Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es el titular principal de la edición de hoy día del diario La Tercera, una edición que ustedes pueden ver ya tiene un diseño nuevo, es Irregularidades nuevamente en la Junaeve. En este caso es una investigación que está en curso en la Fiscalía Oriente, donde se mencionó una licitación del año 2015 en el cual el anterior jefe de servicio, José Miguel Serrano, habría favorecido a la empresa Verfrutti con una licitación en la cual no era que presentaba la oferta más barata y también, digamos, no habían suficientes razones de peso. ¿Cuál es el tema? Que además dentro de este proceso se están investigando llamadas al ex senador y figura muy influyente del Partido Socialista, Camilo Escalona, algo que está hoy día en proceso y que se viene a sumar a la serie de antecedentes que hay en relación con irregularidades en este servicio. Para conversar de este tema, estamos en un contacto telefónico con el diputado Sergio Gaona, de la UDI, quien fue parte de la Comisión Investigadora del Caso de Junaeve. Diputado, ¿me escucha? Bienvenido a La Tercera, hoy día. ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto saludarlo a todos ustedes. Y no solo parte de la Comisión Investigadora que nosotros impulsamos, sino además de la presión que produjo desde el principio de esta situación y que fue desde el año 2015, con licencias que a nuestro tender nos parecían bastante inmebulares. Por lo tanto, esta información que es hoy día en La Tercera es una información que ya conocíamos, salvo del senador Escalona. Y que es como practicar todo lo que nosotros pensamos y sospechamos de esta licitación. Y efectivamente, siempre hay ninguna irregularidad. La Comisión Investigadora, yo estuve leyendo lo que sale publicado. Y es exactamente lo mismo que ha hecho a toda la gente. Y esto se lo dijeron en realidad. A nosotros no. Las cosas en el Congreso. Perfecto. O sea, diputado, solamente para clarificar, usted me dice. Nosotros sabíamos lo que estaba ocurriendo, lo que se publicó hoy día. No nos sorprende, salvo por el detalle de la intervención presunta todavía que está en investigación de Camilo Escalona dentro de este proceso. Efectivamente, eso es así, Sebastián. Nosotros investigamos esto. Nosotros fuimos los que hicimos la denuncia a la Contraloría. Producto de esa denuncia, la Contraloría hizo una serie de observaciones que le costó la salida al señor Serrano. Y además, precisamente, cuestionamos la adjudicación de Camilo Escalona, Perfruti, Endaya y Juan, de esas empresas. Por eso se pidió a la Comisión Investigadora en el Congreso. En el Congreso, las mismas personas que estén declarando para la PDI, hicieron declaraciones y nos mintieron en el Congreso porque no dijeron todo esto, nos mintieron o estaban bajo presión. Pero no decía la verdad. Diputado, quisiera ir un puntito más atrás para poderle explicar a la gente que quizás no conoce tanto el caso Junaed, de qué estamos hablando cuando hablamos de estas irregularidades. ¿Qué es lo que estamos mirando? Lo que uno ve es que hay empresas que se adjudican licitaciones con sobreprecios y en algunos casos, digamos, sin que necesariamente sean las mejor evaluadas en las evaluaciones técnicas que se hacen a llegar a este proceso. Quisiera si usted me puede ayudar a explicar qué significa en el fondo esta irregularidad cuando hablamos de los problemas de la Junaed. Claro, mira, la Junaed es uno de los cinco servicios que más dinero se administra del presupuesto de la Nación. Estamos hablando de licitaciones de los órdenes de los 330 millones de dólares al año. O sea, eso es una enorme cantidad de dinero. ¿Y qué es lo que sucede? Estos se licitan por partes del país, un tercio del país cada año y se invitan a las empresas para poder adjudicar el servicio de alimentación escolar, la alimentación que le dan a los niños en la escuela, en fin, todo ese tipo de acciones. Y aquí lo que sucede es que siempre licitan hacia finales de año y normalmente sucede que en el mes de enero no adjudican todo o se les cae la licitación y empiezan los tratos directos. Y en el trato directo, especialmente en 2015, es donde hacen esta irregularidad y el señor Serrano eligió y adjudicó a una empresa que era cerca de 9 mil millones más caro que cualquier otra combinación de adjudicación de empresas. Y ahí es en ese trato directo donde efectivamente se cometen las irregularidades. Nosotros hemos perseguido este tema todos los años. Incluso este año también hicimos denuncia de la licitación que hubo en el 2016. Y esto está en la Contraloría y la Contraloría finalmente resolvió que algunas cosas estaban con presuntas irregularidades, pero las empresas que presentaran esas irregularidades justamente se retiraron de la licitación. Por alguna razón será. Nosotros hicimos ese reclamo y hemos tratado de ir limpiando esto en la Junae. Ahora, diputado, lo que usted comenta entonces es que el proceso lo que ocurre es que según una licitación, una licitación que tiene habitualmente mucho más control, en muchos más puntos que cumplir, esa licitación se declara desierta y ahí es donde entra el procedimiento de trato directo donde en el fondo la autoridad tiene mucho más flexibilidad para poder hacer contratos y no necesariamente los tiene que justificar al detalle o con el rigor que se le requiere cuando el proceso es mediante licitación, ¿no? Claro, hace una licitación de trato directo e invita a empresas y elige las empresas que invita y después decide directamente a quién adjudica. Efectivamente, ahí es donde se producen las irregularidades y en lo que nosotros hemos estado y en las propuestas que tuvimos como comisión investigadora o una serie de cosas entregamos al Ministerio de Educación que esperamos que lo empiece a aplicar. Ahora, debo reconocer que en el último año las cosas le han dado un poco mejor a la Junae, pero igual para nosotros todavía siguen habiendo mantos de dudas respecto a la licitación y por eso estamos muy atentos a la licitación que vendrá para este año. Ahora, diputado, ¿cuáles son los pasos que ustedes, o que usted en lo personal, pretende seguir al parecer, al conocer esta información nueva que revela la tercera en torno a que hay, de nuevo, hay llamados que están siendo investigados, todavía no hay una acusación formal contra Camilo Escalona, pero al menos hay una situación que está en la carpeta del fiscal Manuel Guerra que está siguiendo este caso. ¿Usted va a hacer alguna presentación, ha hecho en anteriores ocasiones presentaciones a la Contraloría sobre este punto específico? ¿Qué acciones va a tomar? Mire, nosotros hemos hecho, ante todas las autoridades correspondientes, todas las presentaciones. De hecho, esta investigación de la Junae surge a partir de una presentación que hiciéramos a la Contraloría en el año 2015. Después hemos hecho reiteradas denuncias a la Contraloría. Nosotros le solicitamos y le entregamos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que se hiciera parte de esto. El Consejo de Defensa del Estado se querelló. Y lo que estamos evaluando es poder nosotros adjuntarnos a la querella ya con esto que es muy grave, porque este antecedente nosotros no lo teníamos, teníamos sospechas y yo creo que esto va más allá de esto. Yo creo que hay más políticos involucrados y especialmente de la nueva mayoría. Digamos, para poder contextualizar, lo que se acusa es que hay menos habría una empresa, que es la empresa Verfrutti, que es de un militante del Partido Socialista que habría sido beneficiada en este caso de forma directa para un grupo de lo que usted explicaba antes, de los tratos que se realizan, digamos, hacia regiones específicas, en este caso era la octava región lo que se estaba entregando. Por lo tanto, ese es el antecedente que usted dice que no tenía, esta gestión directa eventual que habría hecho al menos Camilo Escalona para que se asignara de forma concreta a una empresa en razón de la militancia política del dueño. Nosotros esto se lo preguntamos a Serrano en la Comisión de Investigadores, se lo pregunté directamente, se había recibido llamadas o presiones de políticos, de senadores, candidatos, diputados y todo, y nos mintió. Y no solo él, sino que varios funcionarios que fueron a la Comisión de Investigadores nos mintieron y dijeron que nunca habían recibido ninguna llamada de nada. Y al final no hemos dado cuenta que ya en las declaraciones que hacen a la PDI, a la Fiscalía, evidentemente reconocen que hubo todas estas influencias o todas estas cosas que nosotros planteamos. Y yo creo que esto es más allá, yo creo que hay más empresas involucradas y yo creo que también hay más políticos involucrados. Pero bueno, esperamos que la investigación avance y es por eso que nosotros nos vamos a empezar a hacer parte de la querella para poder tener acceso a los antecedentes. Ahora también, según la información que entrega la tercera hoy día, hay una serie de exfuncionarios de la Junaep, o funcionarios que en el testimonio reconocen haber escuchado, no dicen necesariamente que les conste, pero sí que al menos escucharon, incluso del propio José Miguel Serrano, director de la Junaep, que estas adjudicaciones se hacían por temas políticos, por criterios políticos, era algo que al parecer él no ha ocultado. Ustedes, de nuevo, se acabó la Comisión Investigadora, pero no pretenden hacer algo con respecto a estas declaraciones que no son llamativas. Más allá, digamos, de que este tema siempre se ha sabido y siempre ha estado en conversación de que hay influencias políticas, es justamente el tema por el cual se ha investigado la Junaep, suena bastante crudo, digamos, que haya declaraciones ya en el expediente judicial que dejen patente que esto era un tema que al parecer se conversaba de manera bastante abierta. Absolutamente. Nosotros siempre lo dijimos y siempre lo consultamos y lo preguntamos a la Comisión Investigadora y tratamos de que nos dijeran formalmente que eso ocurría. Pero bueno, yo creo que efectivamente lo importante acá es que esto finalmente se ha logrado saber, que esto está en manos de las autoridades competentes y los tribunales y evidentemente nosotros estamos evaluando a nivel de bancada presentar una querella para poder efectivamente perseguir este tipo de situaciones. Porque como les decía al principio, yo creo que esto es la punta del iceberg para indicar cómo ha estado capturado este servicio público, no solo de los últimos 8 o 10 años, sino que nosotros creemos hace muchísimos años más. Y así como ha estado capturado el Sename, el FUNAEB es un ejemplo y hay otros servicios públicos que están capturados por partidos políticos. Y este es un tema que tiene que investigar la Fiscalía. Yo tengo plena confianza en el Fiscal Guerra. El Fiscal Guerra fue a la Comisión Investigadora, nos dijo varias cosas, pero evidentemente hay cosas que todavía no las tenía claridad y un poco lo que sale hoy en el terreno de la tercera es lo que algo nos había adelantado en términos generales, sin detalle, el Fiscal Guerra en la Comisión Investigadora. Bueno, diputado, usted comentaba que le parecía, digamos, la sensación que usted tiene al menos es que a partir de conocerse esta denuncia y a partir de la Comisión Investigadora en algo habían mejorado los procesos de la CUNAEB. Le quisiera preguntar cómo sabe esa información, a qué cosas, dice usted, bueno, estamos viendo que hay mejoras en relación a lo que había, porque, digamos, es, de nuevo, la información que entregó hoy en día a la tercera es bastante llamativa en términos de la profundidad de las cosas que se están investigando y de la seriedad de las cosas que se están investigando. Sí, todo esto es lo ocurrido durante el año 2015, principio del 2016. Efectivamente, a partir de la Comisión Investigadora, nosotros entendemos que los procesos licitatorios, porque los revisamos con los abogados que trabajamos en esto, y efectivamente habían hecho cambios que impedían este tipo de materia, como por ejemplo, que la última licitación, antes de adjudicarse, tomara razón la Contraloría y que revisara todo antes de la Contraloría. Yo creo que eso fue un buen paso para evitar este tipo de irregularidades. Disculpe, o sea, hay un paso previo en este minuto, hoy día, que no estaba antes, que es esta revisión de Contraloría ex antes de los contratos, digamos, antes de que se ejecute. Ex antes de los contratos, y es por eso que nosotros hemos pedido, y además que tenemos los ojos puestos encima de Junaep en todo este último tiempo, y eso permite efectivamente que no traten de pasar estas cosas. Ahora, entiendo que hubo cambio en la Junaep, no he tenido la oportunidad de conversar con el nuevo director de la Junaep, nosotros conversamos con el anterior director de la Junaep, donde le hicimos ver todas estas materias, le mostramos las denuncias a la Contraloría, y entendemos que trató de hacer algo, pero igual, incluso le hicimos un reclamo nosotros a la Contraloría respecto de la última licitación. Por tanto, yo creo que aquí todavía hay mucho paño que cortar, y hay mucho que revisar todavía, especialmente con las empresas involucradas que aparecen en el reportaje. Perfecto. Le quisiera hacer una pregunta más, diputado, con respecto a la respuesta que da Camilo Escalona, que está en el reportaje, justamente, de la tercera, y que él señala, que él niega, digamos, que tenga algo que ver, dice que conocía al director de la Junaep a partir de clases que él había hecho en una universidad, y que efectivamente también conocía al dueño de Berfruti, que es un militante socialista, de los años en que él era el proveedor en el bosque, donde Camilo Escalona durante mucho tiempo fue diputado, pero que en ningún caso esto significa que él haya hecho gestiones, más allá de que hayan quedado un par de llamados desde el director de la Junaep a Camilo Escalona, sin que todavía se dé una explicación con respecto a ese tema. ¿Qué le parece a usted la respuesta que da Escalona sobre el tema? ¿Le parece que quizás debiera profundizar un poco más en sus dichos para aclarar esta situación que aparece, digamos, siendo investigada en este momento, sobre todo siendo candidato a senador? No, sin duda que las declaraciones que aparecen ahí dan que hablar, y efectivamente uno esperaría mayor profundización de esto y que se niegue categóricamente. Pero, como te digo, esto tiene que ser investigado por la Fiscalía y aquí tiene que investigarse hasta el final. Y a mí me parece que el senador Escalona o el ex senador Escalona tendría que dar unas explicaciones mucho más plausibles sobre esta materia. Yo no cuestiono que puedan tener amistad, que puedan tener algún tipo de relación, mientras eso no implique tráfico o influencia. Pero habría que entender, habría que explicar por qué hay una llamada telefónica que está absolutamente comprobada y, segundo, por qué los funcionarios de la Junaed dicen todo lo que dicen y por qué también Serrano dice todo lo que señala respecto a Escalona. Yo creo que van a tener que dar muchísimas explicaciones. Son dos llamadas entonces las que están justamente según el expediente que investiga el fiscal Almanúl Guerra, de parte del director de la Junaed, a Camilo Escalona, de las cuales, de nuevo, está en el proceso de investigación, no hay ningún cargo un poco levantado, pero que, sin duda, llama la atención y es uno de los puntos que están siendo indagados en este caso Junaed que, a partir de incluso un año después de que explotó, sigue dando que hablar. Diputado Sergio Gaona, le agradecemos mucho por haber estado hoy día en la tercera. Muchas gracias a ustedes por el contacto y qué bueno que se den a conocer estas cosas que nosotros sabíamos en términos generales, pero ahora podemos saber que nuestras sospechas y nuestras inquietudes tenían bastante asidero por todo lo que nos decía la gente. Muchas gracias, diputado. Y a ustedes... Muchas gracias a ustedes. Que están en la sintonía de La Tercera, los invitamos a que sigan revisando nuestros contenidos. Muchos de ustedes están viendo esto a través del Facebook de La Tercera, que es una de nuestras grandes vías de comunicación. También pueden revisar Twitter y pueden revisar todos los contenidos con este nuevo diseño que tenemos también en nuestro sitio web, la3ra.com. Está, por supuesto, el tema de Junaed y todos los otros temas de la actualidad chilena e internacional que se desarrollan en el día de hoy. Que estén muy bien y que tengan muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!